La percepción de la inseguridad de los mexicanos disminuyó en el primer mes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Al pasar de 74,9% de septiembre al 73,7% en diciembre de 2018, reveló hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. De acuerdo con los resultados del 22º levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, en su, el 73,7% de la población de 18 años y más percibe que vivir en sus ciudades inseguro, una bajada del 1,2 puntos porcentuales con respecto al periodo anterior. El porcentaje representa un cambio significativo el organismo. Consideró que este porcentaje representa un cambio significativo respecto a septiembre de 2018 y con respecto a diciembre de 2017. Asimismo, señaló que la percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con un 78%, mientras que para los hombres fue del 68,6%. Las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en sus ciudades inseguro fueron Reynosa, 96%, Chilpancingo de los Bravo, 93,8%, Puebla de Zaragoza, 93,4%, Coatzacoalcos, 93,4%, Ecatepec de Morelos, 93,4% y Villahermosa, 92,3%. Ciudades con menor percepción de seguridad por el contrario, fueron San Pedro Garza García, 23,1%, Mérida, 28,8%, Saltillo, 30,5%, Puerto Vallarta, 38,7%, Durango, 39,5% y Los Cabos, 42,3%. Las ciudades con menor percepción de inseguridad. Cabe destacar que un 83,4% de la población siente inseguridad en los cajeros automáticos ubicados en la vía pública. En lo relativo al transporte público, un 75,3% siente sensación de peligrosidad. Cifra que disminuye al 70,7% cuando las personas se encuentran en un banco y al 67,8% en las calles que habitualmente transitan. La percepción de inseguridad en Estado de México y CDMX a nivel nacional, en el 35,8% de los hogares de áreas urbanas, al menos uno de sus miembros fue víctima de los delitos de robo y, o extorsión. Esta cifra se incrementa en la región oriente de la Ciudad de México y en Ecatepec de Morelos al llegar a 54,2% y 54,1%, respectivamente.